Alguien tiene que estar a la cabeza. Si el destino me ha puesto aquí, y si me corresponde percibir el Comité por Santa Cruz, y si hay que tomar esas acciones, pues vamos a hacerlo con mucha fortaleza y con mucha interés. ¿No es cierto? Con mucha responsabilidad, sí, que es lo más importante, porque no nosotros vamos a entrar a una aventura a la loca, ya sea la definición que se tome o las acciones que tengan que tomarse. Entonces, agotaremos las instancias de algo y de ahí seguramente, si es que no hay, entonces se tomarán las acciones que el pueblo ya nos ordene o nos diga. ¿Usted comparte esta idea de que el empresario juega al ganador? Por eso es empresario, ¿no? Siempre tiene que jugar con los números a que le sirvan siempre más. Y eso está bien. ¿El Comité por Santa Cruz fue abandonado por los empresarios? No, no, no es que hubiera sido abandonado por los empresarios. Lo que ha faltado en el Comité por Santa Cruz es que todos los sectores profesionales, empresariales, agropecuarios, deportistas, ¿no es cierto?, culturales, artesanos, discapacitados, juntas, donde todos ellos hagan causa común. Faltó el diálogo, faltó sentarse en esa mesa. Cuando yo he sido director del Comité por Santa Cruz muchísimas veces, y antes yo me recuerdo que yo sabía que todos los jueves, me convoquen o no me convoquen, yo sabía que tenía que estar sentado en el Comité de 6 a 8. Y ahí van a estar todos los sectores representados a través de sus directores y ahí conversábamos de toda la problemática del Comité, de la región y del país. Y tomamos solución. Perdón, lo que me hace pensar, como lo escucho, y yo puedo extractar palabras o ideas, es que de los últimos, de los últimos quienes dirigieron el Comité por Santa Cruz, ¿les faltó carisma aglutinar ese poder de convencimiento, tal vez? Entonces, de repente por las crisis, por muchos factores, porque ha habido una persecución política, ¿no es cierto?, por el caso del terrorismo, porque tienen factores económicos que a veces afectan. Entonces, el Comité empezó a desunirse, ¿no es cierto?, a tener un abandono de ciertos sectores, de no darle el tiempo, ¿no es cierto?, la importancia que sí necesita el Comité por Santa Cruz. Porque el Comité por Santa Cruz es eso, es la representación de toda la institucionalidad del sector en el Departamento de Santa Cruz. Algunos cruceños que le perdieron la fe al Comité por Santa Cruz, digo, comparte esa idea, ¿no?, después del cabido del millón, ¿no? Muchísimo, solamente el cruceño. ¿Es ingrato el cruceño que pierde la fe y la confianza en su institución en momentos de crisis? No, no es solamente que hubiéramos, nos falta recuperar la esperanza, ya, como habitantes de este departamento. El cruceño debería ser más duro con su institución en saber, en ser consciente de que una institución pasa por crisis y también por éxitos. Esa es la ley de la vida, ¿no es cierto?, no todo es un vuelo crucero, usted no va a ir así siempre, ¿no es cierto?, va a subir y va a bajar, y con ello baja toda la población, sienten eso, ¿no?, ellos afectan, se apegan, sufren, se alegran con todas estas actividades que suceden, pero en este momento, o sea, lo que pasa es que el país está atravesado en los últimos 8 o 10 años, ¿no es cierto?, por momentos políticos, por momentos económicos diferentes y duros, ¿verdad?, transiciones distintas, entonces, eso afecta, afecta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que falta es de que el modelo cruceño, ¿cierto?, sea bien explicado, bien entendido a nivel nacional, porque es exitoso. Si no fuera, no estuviera casi la mitad del país acá. No, y el modelo cruceño sea exitoso. De repente nos está faltando hacer trabajo de equipo, ¿verdad?, y ser más integrador, más inclusivo. Entonces, es por eso que vamos a tener que conversar con todos los sectores, para que estas cosas que están sucediendo en este momento, que no es que sean naturales o normales, ¿no es cierto?, o que sean buenas, pero suceden, y hay que encararlas de esa manera.